En el torneo de ascenso, triunfo del Pereira y victoria del Deporte Esquindío. Los dos equipos del eje cafetero superaron a sus rivales. El primero, el Pereira, a la América de Cali. Comenzó ganando el grande Matecaña con este zapatazo furioso de Luis Rodríguez. Vendría el empate del América, Airon del Valle, mata con el pecho, remate con pierna derecha a la salida del arquero del equipo de Risaralda. Airon del Valle, el goleador del América de Cali. El segundo, regalazo de la defensa, Escarlata. Y Leo Castro, golazo abajo para marcar la victoria del equipo pereirano. En el América debutó en el banco el técnico Alberto Suárez y nada que ganan los rojos, pero siguen entre los ocho. Wilson Carpintero, interminable el pájaro para el primero frente a la Unión Magdalena. Golazo de tiro libre, hoy le pegó la pelota a uno de los muchachos del cuadro bananero. El segundo para el equipo milagroso de Armenia, Deiner Quiñones. Y la cuenta final para el equipo de la Unión Magdalena por el amigo Carlos Peralta.